Hace pocas horas tuve, vi a unos niños que cuando vieron la aeronave empezaron a brincar, a saltar, se llenaban de gozo, las personas adultas venían, recogían la carga, era como algo fuera de lo normal. Hubo algo que me llamó mucho la atención, fue el hecho de cuando aterrizamos en uno de los puntos, una señora se puso casi a orar al frente del helicóptero y nos persinaba y la verdad que eso para nosotros es bastante emocionante. Se nos da la misión de coordinar y proceder a la hermana república de Costa Rica para venir a apoyar con medidas humanitarias por la situación que se había dado de la tormenta. Prácticamente hace un año exactamente participé en la misión de ayuda humanitaria a nuestra hermana república de Costa Rica con lo del huracán Otto y fue algo que me impactó mucho. A mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que donde yo aterrizo el pueblo se suma a cargar las bolsas, a apoyar, la verdad que en ese punto yo he quedado bastante asombrado. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de trabajo, mi esposa trabaja en la institución y ella está acostumbrada a este tipo de vida que nosotros llevamos, que tenemos que dar todo al 100% por nuestra comunidad, por nuestros hermanos, por nuestra familia. Así que le hago el llamado a todo ese pueblo de la hermana república de Costa Rica que por favor se pongan la mano en el corazón y vamos todos a cumplir esta gran misión que es colaborar y ayudar a estos hermanos que más los necesitan.